Hola, buenas a todos. Aquí XSneed para os ir comentando para hacer otro tutorial más. Y estoy aquí con XSneed Morta, presentado. Preséntate. Hola, buenas. Vale, con Optic Elite. Con Red Snow, que bueno, es Snowy. Y con virus que no tiene el micro, ¿no? No, no pierde, no pierde. Vale, empezamos. El cat, se llama cat. El título es esprintar para adelante, pierdo vuelta, triángulo, triángulo y para atrás. Y hace un efecto con el video, así, ¿veis? Y luego lo puedes combinar con más... Ah, eso es lo de la mano, con el cuchillo. Ya, ya. Luego lo puedes combinar con lo que quieras y queda bastante guapo. Bueno, esto es todo y ahora os viajaremos con una killcam, ¿vale? Adiós. Hasta luego. Es muy feo, ¿eh? ¡Uf! ¡Ena! ¡Uf! 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 ¡